22 millones 18 mil personas se encuentran ocupadas según el DANE y tan solo el 9,3% recibirá la prima de fin de año, es decir 2 millones 47 mil 674 trabajadores, dineros que usted puede invertir hoy en día en el mercado bursátil. Uno de los más fáciles en términos de costos de transacción es que las personas se acerquen a las comisionistas de bolsa y busquen asesoría en relación a las carteras colectivas que replican el comportamiento del mercado bursátil. El precio de las empresas en la bolsa está muy relacionado con el monto del patrimonio y el número de acciones que está en circulación, haciendo que los precios sean bajos o altos. Podemos ver a la acción de Ecopetrol en 1.350 pesos y podemos ver a una acción del Banco de Bogotá por encima de los 50 mil pesos, esto no quiere decir que porque una cotiza en 50 mil y la otra en 1.350, una sea más cara que otra. Para aquellos interesados en invertir su prima lo pueden hacer en sectores con alto riesgo. El sector de hidrocarburos siempre va a ser un sector de volatilidad, en donde vuelvo y repito, las condiciones van a seguir siendo muy complicadas para el sector. O en acciones de bajo riesgo y muy dinámicos. El sector de la construcción sigue siendo un sector muy apetecido o que viene moviéndose de una manera digamos robusta en Colombia, sector financiero. El analista recomienda a quienes están interesados en invertir que se asesoren con profesionales del mercado de valores o comisionistas de bolsa.